¿Qué pasa si el caso Odebrecht está en el ojo del huracán? El gobierno de Lázaro Cárdenas Batel, hijo del perredista Lázaro Cárdenas Solórzano, y cuyo costo se duplicó en la gestión de su sucesor, León El Godoy Rangel, cuando ambos eran miembros del Partido de la Revolución Democrática, PRD. En el reportaje emitido por la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, 1201, escrito por el periodista Raúl Olmos, La constructora brasileña utilizó la banca privada de Andorra, PA, para transferir sobornos a políticos de diferentes naciones latinoamericanas, entre ellos, Víctor Guerra Reyes, quien durante los gobiernos de Cárdenas Batel y Godoy Rangel, fue responsable de la construcción de la presa Francisco J. Mujica en la región de Tierra Caliente, costando aproximadamente 3 mil millones de pesos. Foto, tomada de mexicanos contra la corrupción, y la impunidad de acuerdo con los expedientes de la Policía de Andorra, obtenidos por la Red Internacional de Periodistas Investiga Lava Jato, de la que forma parte en 1201, Guerra Reyes recibió dinero de Klienfeld Services, una de las empresas terciarias que utilizaba Odebrecht para ocultar sobornos a políticos y funcionarios. Además, en el contrato de apertura de la cuenta en el Banco de Andorra, realizada el 28 de abril de 2008, momento en que la obra estaba en proceso, Guerra Reyes señaló que estaba prevista la llegada de entre 100 mil a 150 mil dólares, provenientes de Brasil o Estados Unidos, de manera bimestral o trimestral. Uno de los famosos depósitos que recibió el funcionario fue realizado por Klienfeld Services, el 2 de junio de hace 10 años, por 50 mil dólares. Posteriormente, el funcionario estatal transfirió dicho dinero a una cuenta ubicada en CaixaBank de Barcelona, que está a nombre de una de sus parientes. Pero ese no fue el único soborno pues, en febrero de 2010, el Departamento de Sobornos de Odebrecht reportó otros dos pagos por 383 mil dólares vinculados con la misma obra, aunque en este caso no se precisó el nombre del beneficiario. Foto, tomada de mexicanos contra la corrupción y la impunidad Foto, tomada de mexicanos contra la corrupción, y la impunidad Pese a que se desconoce el monto total que Odebrecht pagó en dicha obra, las transferencias hasta ahora documentadas suman 433 mil dólares entre 2008 y 2010, periodo en el que Leónel Godoy era gobernador de ese estado. Dichos sobornos en los que aparece Michoacán se encuentran en la llamada Operación Pernambuco, enfocada a descubrir los casos de corrupción por parte de Odebrecht en Andorra. Cabe señalar que en la investigación no figura ni el nombre de Cárdenas Batel ni el de su sucesor, Godoy Rangel. Al respecto, la policía de Andorra vinculó el dinero transferido al exfuncionario michoacano con sobornos de Odebrecht. En nuestra opinión, la operación realizada por parte de Klienfeld a favor de la cuenta en estudio, tiene, relación con el pago de alguna comisión sobre algún proyecto de obra civil realizado en el estado de Michoacán por la constructora Odebrecht o una filial, en la que Víctor Guerra ha podido participar. Con información de Raúl Olmos barra 1201 foto, tomada de mexicanos contra la corrupción y la impunidad anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Power Eva y Facebook Comments.